Tenemos a la arma secreta y ellas bailan así a lo que quieras baby ¡Sola! ¡Sola! ¡Sobre! ¡No! ¡Que se vea Sandra! Otra alumna Sandra Lerman Empezando desde cero Es una bombón cuando van a mi convión Y si me gusta el cheque Cuando compro el sexo ¿Dónde dice la calle? ¿Dónde dice por qué? Pues sin fuerza mi limana Va a saber lo que por ti Vamos a Chaco Danza Ya se emocionó La arma secreta La arma secreta Ya se pusieron Empezaron desde cero también Ellos son Vangel y Yumi Bailan así ¿Faltas tú de Eric? ¿Faltas tú de bailar? Vamos a ver América Tirando crema Con Adrián ¡Sobre de sobres! ¡Ah chica! ¡Que se vea! ¡Que se vea América! ¡Que estás hecha! ¿Cuándo queda ese movimiento de cadera? ¿Cuándo quedó ese movimiento de cadera? es doble giro no te pares americano el show debe de continuar va para facebook mamairani y junior king la pura crema y nata basta diane basta hacerle video ah tio ah ahorita es que no le gusta ah no bueno que le guste es que no le gusta esta cancion es selectiva ya ¡Sobres, sobres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!